Estos son los me gustan y no me gustan de las redes sociales. Sofía Castro se comprometió con el empresario Pablo Bernot. Después de cuatro años de noviazgo, deciden dar un paso más a su relación y así poder llegar al altar. La sorpresa se llevó a cabo en Los Ángeles después de dar un paseo por un parque. La hija de Angélica Rivera publicó una fotografía en blanco y negro junto a su ahora prometido presumiendo su anillo de compromiso. Sofía escribió el siguiente mensaje. Eres lo que en mis sueños le pedía la vida. Sí, un millón de veces sí. Te amo con todo mi corazón, siempre tú. La emotiva propuesta hizo llorar de emoción a la actriz. Ambas familias se reunieron para celebrar que Sofía y Pablo se comprometieron. Muchas felicidades para Grupo Fórmula. Te lo contó Teres Soto. Oye, qué alto es este... Altísimo, ella leía casi casi a la... Sí, le da abajito del hombro. Abajito del hombro, la verdad. Ella es chiquita. Ella es bajita, chiquita, sí. Ella es chiquita porque también Angélica Rivera es chiquita, digo, un poquito más alta que sus hijas, pero ella también es como muy petite, muy bonita. Pero se veía guapísima Angélica Rivera. Qué guapa Angélica, ¿eh? Y está de compromiso. No, y Sofía también está bien chula. Y me da mucho gusto porque justamente a lo mejor muchos no saben que Sofía Castro ahorita encontró el verdadero amor. Ella lleva seis años, ¿no? Con este nuevo novio. Sí, siete casi. Casi siete. Casi siete años con él. Porque ella sufrió muchísimo, ella tuvo una relación muy tormentosa en la época de cuando ella era hijastra de, bueno, de Peña Nieto, nuestro expresidente. Fíjate, se llama Jorge Álvarez... Jorge Álvarez Bringas, su exnovio. Ella empezó a los catorce años con él y terminó a los veinte años. Seis años. Seis años, pero ella empezó muy chiquita y la manipulaba el otro exnovio. La maltrataba. Y la maltrataba verbalmente, psicológicamente. Y digo esto porque sí tiene un porqué, ¿no? Incluso la que lo descubrió fue Angélica Rivera, el maltrato. Le llegó una vez con los brazos morados. Moretones. Y le dijo, hija, tú no eres así. Se empezó a volver callada y ella pensó que era por lo mismo bullying de que era la hija del presidente, ¿no? Ajá. No, no tiene nada que ver. Y fue cuando descubrió que su hija era maltratada. Y ella estaba perdida de amor y se acuesto a relucir porque... ¿Cómo se llama el fulanese? Jorge Álvarez Bringas, que es hija de un político, es hijo de un político. Es un patán, es lo que dicen que siempre fue un patán. O sea, su comportamiento real todo el tiempo por donde andaba, así se comportaba. Y no podía hablar de ella. Así te estaba hacia las mujeres, ¿no? Para que veas cómo puedes decir, ay, mira, ahorita está en los pinos y hija de la primera dama. Y como por otro lado, tienes la otra. Estaba siendo maltratada. Maltratada, era maltratada. Y lo digo ahorita porque él ahorita se está postulando para un candidato de algo. ¿Ves que ahorita todo el mundo se anda postulando de algo? No me acuerdo de allá por el norte, pero anda. El maltratador. Exacto. Ay, qué horror. Entonces. Que ni voten por él. Pero bueno, esto salió a relucir porque ahorita, qué bueno, está feliz, enamorada, después de esos seis años de terror. Ya se comprometió y se van a casa. Sí, tenemos un pedacito, pero creo que ya no... Ah, vamos a ver, fíjate, tenemos aquí, como ella recordó, con lágrimas con Jordi. Sí, sin decir el nombre, pero aquí sí lo tenemos. Ay, qué horror. Imagínate el que te dio el tipejo este. Sergional. Ella tan linda y tan delicada y tan frágil. Ay, qué tipo más asqueroso. Pero hay historias que no conocemos a lo que voy, que a lo mejor puede estar viviendo en ese momento que era lo de los pinos y todo. La hija primera dama y viajado por el mundo, pero por otro lado, esta oscuridad. Entonces, por eso cuando dicen que hay que tener... Pero duró seis años con el maltratador. De catorce a veinte. Pues es como lo de Gloria Trevi, que las agarra chiquitas y a lo mejor dices, ¿cómo? Pero pues si es el primer amor, el primer novio, pues te manipula y no tienes ese colmillo para ver quién si te trata bien o mal. No sé, es un decir. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pero bueno, qué bueno que ahorita ya está feliz, ya se va a casar. Ya se va a casar, ya encontró el amor ahora sí. El amor, Pablo Bernal. Y con el día tiene siete años, pero bien, dice que muy bien, tiene hoteles, administra también restaurantes, es muy trabajador, que le ha dado también muchas ideas para ser... Muy alto. Muy alto. Muy alto. Muy alto, sí. Pero es guapetón, muy guapetón. Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí escogió bien. Y qué bueno porque... Qué bueno. Ojalá que le vaya muy bien. En Los Ángeles, donde se llevó a cabo esta pedida casi casi de mano y todo lo... Porque fíjate que ella es una linda niña, ¿eh? Sí, linda, linda. Muy linda. Y bien trabajadora. Ojalá que le vaya muy bien. Sí, Max.